¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suena de haber oído algo de este vídeo, ¿no? Pero bueno, vampiro, tampón, una chica... Creo que ya me imagino por dónde van los tiros, ¿no? Y bueno, sí, este vídeo sí que lo he encontrado. Así que nada, vamos allá. Una tal Giovanna Plowman nos dice que no está haciendo ningún juego ni ningún truco. Nos enseña la habitación, no sé por qué. Bueno, así que... Vale. No sé qué coño se está enrollando. Se bajan los pantalones. Se queda ahí un rato. Está maniobrando. Sí, no, sí, no. Vale, se ha sacado el tampón. Bravo. Qué puto asco, está lleno de sangre. Vale, nos lo enseña muy bien. Qué asco, ¿vale? Está todo feliz, además. Lo cojonudo es eso. Se rasca las tetas, ¿vale? Vuelve, pone bien la cámara. Tiene agua... Tengo agua aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Sue una... Banzarilla, una infusión con el tampón o qué, tío? O sea... Yo aquí todo decentemente vestido. No puedo... No puedo potarme esta ropa. Se le ha caído algo. Hostia, es que es pardilla, además. Se le cae el móvil. Se pone una música. O sea... Más enfermo, por favor. Cojo una silla. Lo huele y le da asco. No se asegura que no es fake. Se lo está pensando. Bebe agua. Se lo está pensando mucho. Oye, nena. Tengo cosas que hacer hoy. No. Se lo va, se lo va, se lo va. Se lo va a comer. O algo. Pero deja de olerlo, coño. Se lo metió en la boca y lo está chupando. No puede con ello. Lo ha escupido. Esco aquí dentro de un hindicari. Tío, pero qué asco. La madre que te parió. Ahí, coge. Corre. Cómetelo. Ahí pillas una puta así feliz. Y te mueras. Cerda. Me está chupando con gusto, ¿sabes? Cuando comes algo ahí que te gusta mucho. Está más limpio. Se toma agua. Para que entre bien, ¿eh? Para que baje bien. Otra vez para adentro. Ya sé que no venga aquí a disfrutar. Pero es que, joder, la gente está muy mal. O sea, ojalá se lo trague entero y tengas que ir al hospital a pasar la puta vergüenza de que te lo saque o no hago. Ay, lástima, se lo ha sacado. Y sigue ahí. O sea, va a echar la puta. O sea, al final va a echar la puta. No puede, no puede. Ahí otra vez. La lógica de esto no está. O sea, ni que quiera lo está disfrutando. Quiero decir, le pagan, le han amenazado. Que si no, no lo entiendo. Qué asco. Algo le pasa, algo le pasa. No puede, no puede. Ha echado la puta. Será imbécil. Creo, eh, creo que ha echado la puta. La música, además, es súper taladrante. Me cago en Dios. Nos lo enseña ahí, su obra maestra. Muy bien, cerda. Bravo. Sí, no, ya he visto que es desagradable. Gracias. Gracias por la... Por el aviso al final del vídeo. En serio. Es para darle a esta gente, ¿no? Pero bueno. De verdad, creo que ya lo hemos dicho todo. Por un momento estoy pensando que es fake. Es decir... O sea, es muy raro. Vamos a analizar esto. Es muy raro, ¿no? Vamos a reflexionar ahora, ¿no? Un momentito porque... Eh... Hay cosas extrañas, ¿no? Primero. No he visto cómo saca el tampón. Es decir... Tú quieres verlo, ¿no? No es que quiera verlo. Pero, claro, si lo viese, entonces no habría duda, ¿no? Y si eso no fuera sangre... En parte serían muy asqueros igualmente, ¿no? Entonces... Claro, si haces un vídeo así asqueroso, entonces... ¿Qué más da, no? Claro, que te quieras enseñar haciendo esto y no enseñar tus pandes íntimas... Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero... Eh... Quiero decir, para hacer esto y lo puedes subir a un sitio súper denigrante o así, pues... ¿Qué más da, no? Es decir, entonces no habría habido lugar a dudas. Pero no lo enseño, o sea... Poder, podría ser un ventaje. Tampoco la hemos visto vomitar. Tampoco la he visto. O sea, hace el de esto así, pero no la ves. Entonces... Podría que no vomitarse. Pero bueno, si vomita, pues bien por ello. Y luego está el tema de que... Eh... Sí, le puede dar tolasco, pero bueno, puede ser fingido o incluso... Eh... No sé si os ha pasado, ¿no? Bueno, o sea... Imaginaos, ¿no? Por ejemplo, viendo este vídeo y comiendo algo, ¿no? A ti también te haría asco, te harían ganas de vomitar. Es decir, algo no es verdad, pero tú te imaginas otra cosa y... Bueno... Tu subconsciente te juega una mala pasada, ¿no? Pues aquí podría estar pasando lo mismo. O sea, no sería asco de verdad, sino porque... Bueno... No sé, o sea, podría ser faque, ¿eh? Podría ser un fake de estos gordos. Pero bueno... Cosa más rara se ha visto, así que... Plenamente puede ser verdadero. Y esta tía es gilipollas. Bueno... Nos vemos en la próxima sección, ¿vale? Que os peten.